¡Fuera! 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 ¡Viva! 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 Lo van a llevar después al partido. Lo van a llevar después al partido. La mierda que me tocó ahora Tiene por favor mala batería Están haciendo demasiadas faltas Pero si no se lo juega uno El 18 El 18 Pero el 18 Estuvo jugando Los otros dos cuartos Cada balón que pasaban Lo pitaban los lados Los que van perdiendo o ganando Eso si El 28 ya debe llevar Tres faltas Este ya me ha pitado a mi No sabe pitar ¿A que no? ¿Son 3-2 guys? Contra Un equipo raro de Luganes ¿De Luganes? Sí Yo juego mañana en Fulmarin contra la OCDB Bueno si ya lo vi A ver si tenéis suerte y lo ganáis A ver si tenéis suerte y lo ganáis Oye la Atlética Ganó a ese La Atlética B Le ganó de 20 Y no es que sean muy buenos No, no, a lo mejor le faltan dos jugadores No, no, a lo mejor le faltan dos jugadores No, no, a lo mejor le faltan dos jugadores No, no, a lo mejor le faltan dos jugadores No, no, a lo mejor le faltan dos jugadores No, no, a lo mejor le faltan dos jugadores No, no, a lo mejor le faltan dos jugadores No, no, a lo mejor le faltan dos jugadores No, no, a lo mejor le faltan dos jugadores No, no, a lo mejor le faltan dos jugadores